¿Cuáles son los personajes? Los personajes, los puso el RC, Apple versus Microsoft. Bien, ¿quién empieza? ¿Qué escoges? Escoge RDGO, Apple. ¿Cómo está el club y las semifinales esta tarde, el primer evento underground aquí en el año? ¿Cómo está? Manita Lima, ¿qué pedo? ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hasta la pista. Bueno, hasta la vista, porque se va a atrasar. Porque su Windows vista no lo pudo actualizar. Y yo soy como Siri con la inteligencia artificial. Con la inteligencia Microsoft no vas a superar. ¿Cómo ven a esta idiota? No me gana con su maña. No es mejor que yo, si aún queda mucha campaña. A mí no me gana, se espanta toda la semana preguntándole a ti y a las 3 de la mañana. No me espanto nada a las 3 de la mañana. Pero la verdad es que eso fue una mamada. Te acabo de ganar esta batalla, actualizando el point rate, que tu versión de virus está desactualizada. No me entiendo este rapero, pero bueno, creo que no tiene el talento suficiente para esto. Oye, Siri, dime, ¿quién es el mejor rapero? R de G.O. ganando a Joica en el momento. Por favor, cabrón, hay gente que se lo crea, si todos están viendo cómo es que Joica te lo crea. Está bien, pendejo, mucho le rapeas, pero Bill Gates no tiene que robar ideas. No le entiendo este rapero fallo, lo que tiene en su freestyle es puro fallo. Tú eres como Android, donde tienes tú lo más definido, llano. Es como a ver, este güey que ni se interpone. Parece que a Apple le faltan pantalones. Págame en centavos si es que copia mis renglones. ¿Cómo no me vas a ganar de usando mis aplicaciones? ¡Se me van a ganar usando tus publicaciones, por favor! Este rapero pa' mí es solo un maricón. ¿Ya dieron cuenta? Bill Gates y Microsoft pagaría con su vida por mi procesador. Ay, por favor, hermano, celebra que te la ganta, si tu procesador se quema en veloz y cuarta. Yo pensando que eres bueno, pero no me espantas, te voy a morder la manzana de la carcanta. Que no me guarda la manzana porque le falta talento. Yo esta vez este rapero lo dejaré sin cerebro. Yo soy el más fluido, por mucho y el menos, porque fluyo más que tuyo, no estoy conmigas menos. Mira, estás viendo, compites contra de un Dios. No me vas a ganar con tu sistema I.O., pensando que es bueno. No, no, claro que no, si te está viendo de cerca el que carga una hoz. ¡Tiempo! Oye, anormal, yo siempre que hago freestyle, hago temblar con las simbras estando en el federal. Hola, mi Red One, te miro ahí en la final, pero tú desde la grada porque ese es mi lugar. ¿De qué lado voy a estar con mi novia? Si lo pierdes, ya lo puedes disfrutar. Pero aquí al medio, no tuve un caraja más. Porque el rojo ya está en España, tú solo vas a intentar. Ay, ¿cómo ven que el rojito está en España? Pues a Obrador en el 12 se le cayó campaña. Yo pensando que este cabrón no la engaña, aunque me cambien la temática. Yo soy una piraña. Que lo dejen en cuatro, ellos te quieren, aunque ven que la estás cagando. ¿La viste esa mamada? Y no la has ganado. Si él tiene un tren España, pero solo está chingando. Tienes razón que me quieren, pero la están cagando. Pues me interrumpen a mí cuando yo le estaba dando. A ti te respetan, la gente se está callando. Porque ni aunque me gritaran, los podrías a ellos gritar. Es que están bien, culeros. Obviamente, yo les respeto su respeto. Y si no te gritan, es porque tú ya estás muerto. Gente, no le regalen un minuto más de silencio. Tienes razón que no me gritan porque ya estoy muerto. Y al tercer día toca tu testamento. Por afloz pesado que saco de violento. Que me pasen otros dos que con este solo es ejemplo. Es porque a mí al tercer día me toca mi testamento. Perfecto, perfecto. Dime, ¿cuánto dejaste en terreno? Si ya lo perdió, tiene fallos. Recuerda que no es decedor terreno el trabajo de un espartano. Está hablando de mi equipo, este chamato el rebote. Le viene pesado, espero que no se equivoquen. Porque yo soy pesado sin tener al flote. Hoy todos no flotan, les jalo el papalote. ¿No lo entiendes? Este rapero le pega al jocis. Es un rapero equis, se mira medio dócil. Este rapero solo es fósil. Recuerda que todos flotan y tú también puedes, Georgie. Ay, yo no puedo. ¿Cómo ves? ¿Qué es eso? Díselo. 3, 2, 1, ¡ay! Yo soy Georgie, cuando tengo un barquito. Me voy en el canal navegando por el micro. Cuando cercan el corsario, acá en el barrio favorito. No solo es vocabulario, es el estadio bendito. No es el estadio bendito, pero tú no tienes frases. No tienes vocabulario. Porfa, no los engañes. No tienes un barquito, Georgie. No mames, estás en la coladera por ser barco de la clase. ¡Tiempo! Aplausos para estos dos colosos. Aquí en el club de la pelea, Georgie de un lado, RDGO del otro. ¡Vámonos con Agurá en 3, 2, 1, ¡pasa, Georgie! ¡Gracias, Agurá, los amo!